Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura Diseño de la Información Periodística del Grado Semipresencial en Periodismo. Mi nombre es Gemma Alcolea y soy quien os va a acompañar durante los próximos meses en el proceso de enseñanza-aprendizaje que iniciamos. En esta asignatura vamos a abordar el diseño desde la perspectiva de la información periodística, partiendo de un principio básico, y es que el diseño, desde este punto de vista, es parte del periodismo y no un mero adorno, porque es fundamental que seamos capaces de generar armonía y equilibrio entre el contenido periodístico del que se trate y la presentación que hagamos de él. Por lo tanto, vamos a conocer los conceptos clave, que nos aporten un entendimiento con el que seamos capaces de afrontar con rigor y coherencia la elaboración de cualquier proyecto de transmisión de información. Vamos a lograr así comunicar la información de forma clara y precisa, con sentido de la proporción, con un estilo reconocible y coherente y de manera eficaz. En primer lugar, vamos a acercarnos a los conceptos fundamentales del diseño periodístico, para, a partir de ahí, con esa base ya asentada, abordar los elementos estructurales y de jerarquía, es decir, la estructuración del espacio gráfico, los signos lingüísticos, los signos icónicos o figurativos, los plásticos, y también las estrategias para una comunicación eficaz. Y cerraremos el curso conociendo cómo se integra el diseño periodístico en el proceso productivo. Se trata de que conozcáis los elementos que integran un producto periodístico escrito, los recursos disponibles y el tratamiento formal que ha de recibir cada uno de ellos, que es una competencia que se espera que tengáis al finalizar el curso. Y se trata también, por supuesto, de que seáis capaces de llevarlos a la práctica. De hecho, esta asignatura persigue, además, que al terminar, seáis capaces de utilizar con solvencia las tecnologías y herramientas para el diseño de la información periodística impresa aplicado a la elaboración de textos y productos periodísticos integrales. Es decir, no nos remitimos sólo a aspectos puramente técnicos del manejo de determinados programas específicos, sino que atendemos a la estructuración de flujos de trabajo reales en el mercado laboral. Tan importante es el conocimiento y comprensión de los elementos del diseño periodístico, sus recursos y estrategias, como la puesta en práctica de los mismos. Así, la parte teórica y la parte práctica tienen el mismo peso en la evaluación del aprendizaje. Pero os pido algo más. Y es que alcancéis estas competencias, junto con otras de carácter transversal, como son la capacidad de trabajo en grupo, la empatía, la honestidad y ética profesional, y, por supuesto, siendo responsables de vuestro propio aprendizaje. Vamos a abordar todo el contenido a través de videoclases. Realizaremos varias prácticas en la primera parte del curso recurriendo a la autoevaluación, mediante el uso de rúbricas y guías de evaluación, para que personalmente conozcáis los avances que habéis logrado y hasta dónde debéis llegar. Además, algo más adelante, haremos dos ejercicios evaluables. Con ello, llegaremos totalmente preparados a la prueba práctica, que con carácter presencial tendrá lugar el mismo día que la prueba teórica. Bueno, como sabéis, dentro de nuestro espacio en el aula virtual puedes acceder a conocer toda la planificación del curso y la guía de los materiales. Y desde este mismo espacio mantendremos una comunicación viva a través de la videoconferencia de forma regular. También podréis contactar conmigo mediante el correo electrónico, los distintos foros y además tendréis unos días semanales para concertar tutorías. No me queda más que invitaros a participar en este recorrido apasionante que comenzamos y animaros a que seáis los verdaderos protagonistas de este proceso de aprendizaje. Estoy convencida de que será gratificante. Nos ponemos en marcha.